3 puñales, hay 3 puñales, yo he comprado 3 puñales para que me den la muerte, 3 puñales, 3 puñales, para que me den la muerte, 3 puñales, hay sonrisa que va y que viene y que sabe tras la sangre como una roya de nieve, 3 puñales, yo he comprado 3 puñales para que me den la muerte, 3 puñales, 3 puñales, y para que me den la muerte, 3 puñales, y el segundo de traición, hay mi espalda ya lo presiste, hay de ando sin primavera, un árbol de venas verdes, 3 puñales, hay 3 puñales, 3 puñales, yo he comprado 3 puñales para que me den la muerte, 3 puñales, 3 puñales, 3 puñales, para que me den la muerte, 3 puñales, 3 puñales, las flores, las tres estrellas, la mar bella...